¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona un micrófono o un altavoz? En términos simples, para el caso del micrófono, éste recibe el sonido y lo convierte en una señal eléctrica. Mientras que para el caso de los altavoces, una señal eléctrica similar genera vibraciones en una pieza que produce finalmente el sonido. Pero hay mucho más que eso. De hecho, creo que es relevante entender qué es el sonido antes de ver cómo funcionan estos aparatos. En términos generales, es el fenómeno de propagación de ondas mecánicas en un medio elástico. Ya sea un sólido, un líquido o un gas. Y es precisamente por esto que incluso cuando estamos bajo del agua somos capaces de escuchar. O también la razón por la cual cuando un objeto está en el vacío no genera sonido. Ya que al no haber ningún medio de transporte para las vibraciones, el sonido simplemente no se propaga. Entendiendo esto, esas mismas ondas mecánicas que se propagan en un espacio tridimensional pueden ser representadas como una onda bidimensional si es que medimos un punto específico en el espacio. Estas ondas bidimensionales poseen ciertas características que las definen. La primera es su amplitud, es decir, qué tanta es la diferencia entre la parte más baja y la más alta de la onda. Que en términos físicos vendría a ser la diferencia de presión que se genera en el aire al propagarse las ondas. O en términos de lo que escuchamos, sería el volumen. La segunda característica es la frecuencia, que son cuántas ondas ocurren en una cantidad de tiempo. Para el siguiente ejemplo, si ocurren 5 ondas en un segundo, entonces esa señal es de 5 Hz. Que por cierto fue nombrada así en honor a Hembridge Hertz, quien también investigó la propagación de las ondas electromagnéticas. Y la tercera característica es el periodo de oscilación, que básicamente es el valor inverso a la frecuencia. En este caso, si la frecuencia eran 5 Hz, entonces el periodo de una oscilación es un quinto de segundo. Estas segunda y tercera características son las que hacen que un sonido sea grave cuando tiene una baja frecuencia y... Ustedes me entienden, cuando tiene una alta frecuencia. Y también hay otras características relevantes en el estudio de las ondas mecánicas, como la longitud de onda y la velocidad de propagación. Pero para obtener esa información, debemos tener al menos dos receptores, como por ejemplo nuestros oídos. El hecho de que nosotros tengamos dos oídos nos permite detectar la dirección desde la cual proviene un sonido. Porque cuando viene una onda, pasa primero por un oído, luego, ocurre un desfase de tiempo, pasa por el otro oído. De esta manera podemos detectar que el sonido provenía desde allá. Pero, ¿tú sabías que habían animales que llevaban esto al extremo? Como por ejemplo, algunos tipos de búhos, cuyos oídos están posicionados de forma asimétrica. Es decir, no solo son capaces de distinguir lo que está a la derecha o a la izquierda, sino que pueden saber si un sonido proviene desde arriba o desde abajo de su línea de visión. Lo cual es extremadamente útil cuando estás en un árbol y necesitas detectar una presa. A mí me pasa todos los días. Hasta el momento sabemos que las ondas de sonido tienen características especiales y que en el aire se propagan como una diferencia de presión. Ahora, esta misma diferencia de presión genera movimiento en los objetos con los cuales impacta, como por ejemplo nuestros tímpanos. Entonces, si queremos convertir sonido que está en el aire en una señal que podamos transmitir a través de un cable, tendremos que buscar un método para convertir movimiento lineal en electricidad. Mmm, me suena como que eso ya lo hemos visto antes. En el capítulo anterior sobre cómo se genera la electricidad, Michael Faraday descubrió que al mover un magneto dentro de una bobina de material conductor, se genera una diferencia de voltaje, la cual además cambia su polaridad dependiendo de la dirección en la cual se está moviendo el magneto. Si esa misma variación de voltaje la graficamos en el tiempo, nos vamos a encontrar con que actúa de una manera similar a las ondas de sonido que vimos antes. Pero aún nos falta replicar las ondas que se generan, las cuales por cierto son extremadamente rápidas, ya que nuestros oídos son capaces de percibir frecuencias en un rango entre 20 y 20.000 Hz. Sí, hasta 20.000 oscilaciones por segundo. Para replicarlas necesitamos un sistema que amplifique las vibraciones generadas por el sonido con gran fidelidad y que además evite que lleguen las vibraciones no deseadas, como por ejemplo la del viento o las generadas por nuestra respiración. Si abrimos un micrófono nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior hay una cobertura que detiene parte del viento que llega al interior, además de un mango y un switch para poder encender y apagar el micrófono. Pero vamos a deshacernos de eso para ir a lo que realmente nos interesa. Dentro del micrófono se encuentra una cápsula, la cual está compuesta de tres partes esencialmente. En primer lugar un magneto y en segundo lugar una bobina. Y por último, en tercer lugar, un diafragma que está pegado a la bobina, el cual amplifica las vibraciones generadas por el sonido. De esta manera, cuando un sonido se propaga por el aire, los cambios de presión hacen vibrar el diafragma, el cual a su vez mueve la bobina respecto al imán, los cuales, al interactuar según la ley de Faraday, generan una señal eléctrica que posee exactamente la misma frecuencia que la vibración que la genera. Teniendo eso claro, si nos vamos al otro extremo y pasamos esta señal eléctrica por un amplificador, nos vamos a encontrar con que el altavoz usa esa señal para alimentar una bobina que está pegada a un diafragma y rodeada por un imán. Sí, me escucharon bien. Imán, bobina y diafragma. Exactamente con los mismos elementos podemos convertir una señal eléctrica en movimiento. Y seguramente ahora se deben estar preguntando si son tan iguales, entonces ¿podría utilizar un altavoz o un audífono en este caso como micrófonos y viceversa? Y la respuesta es sí. De hecho, lo vamos a comprobar ahora mismo conectando estos audífonos a la cámara que me está grabando. Uno, dos, probando, probando. En este momento me están escuchando a través de estos audífonos. De hecho, lo vamos a comprobar golpeándolos. Deberían escuchar un sonido raro y si yo golpeo la cámara o el micrófono incluso no va a sonar nada. De hecho, seguramente alguien no me va a creer. Así que voy a grabar para que puedan ver cómo está conectado todo esto. Ahí está. El cable. Bajo. Y llega directo a la cámara. Muchas gracias a Wikisema por haberme apoyado en este capítulo y también gracias a las páginas de Facebook que siempre comparten mi contenido que tienen otras cosas interesantes relacionadas a micatrónica, electrónica y electricidad. Los links en la descripción. Si quieren ver cómo funciona algún otro invento no duden en dejarlo en los comentarios y recuerden que pueden ver mi contenido en YouTube, Facebook e Instagram. Eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo capítulo.